¡Hey, hola mis amores! ¿Cómo están? Debe ser super super bien, yo soy Server Oficial y bienvenidos a un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Cuando vio películas Y te voy a llevar para... para el coca porque me voy a dar hacer un video Eso que no es lo único Sí, es tuyo Entonces ahora voy a hacer el mío porque pensé que no te iba a gustar y si no te gusta que me iba a tomar el tuyo Así que pendientes Bye! Para terminar. listo con azúcar, detrás de cámara